Guay, de Purple, Rainbow, Blackmore, what? Para mí es el mejor. Lo digo que es el Higle, sí. Un ángelo. Un ángelo. Semina aquello que se recoglie. Si está aquí. Está en la recta que está a pie. Encontra un autista por la casa que dice «Va bien, buenas tardes, gracias por el pasaje». Como dice que se llama? Es lo que dice. ¿Va bien? ¿Va bien? Buenas tardes, señor Caso. ¿Como señor Caso? ¿Me metemos un rosario? Ha, 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 ha. ¡Vai! ¡Ey, forti! ¡Vai, forti! ¡Ey, forti! ¡Vai, forti! ¡Vai, forti! ¡Vai, forti! ¡Vai, forti! ¡Vai, forti! Un attimo debo esa. ¡Chao, profesor Cueo! ¡Vai! Cazzo duro. ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, forti! ¡Vai, forti! ¡Vai, forti! ¡Vai, forti! ¡Vai! ¡Vai, forti! 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 Se me inacuerdo que se la cogera que va a ser así. Eh... ¡Ega caga en boca! ¡A la próxima!